Ahora les traigo el partido de mis gigantes O como muchos le dicen a este partido va a ser el Babas Bowl Y Anmara Este encuentro va a ser entre los siguientes de Nueva York Contra los 49 de San Francisco Dos equipos que definitivamente no les ha ido nada bien esta temporada Los siguientes aunque ya se pueden defender con un ganado Pero sin embargo los 49 llevan 0-9 Y los momios dan un punto que podría ganar por cualquiera Es el Babas Bowl Pero quisiera saber las claves de ustedes dos Es clara Yo veo por un lado que la única ventaja que le veo en este partido a los gigantes Es Eli Manning que es un jugador con mucha experiencia Él puede ser, es el que tiene que marcar la diferencia Creo que es un partido que no pueden perder los gigantes Si pierden este partido a pesar de todas las lesiones y todo Creo que el futuro de Ben McAdoo pudiera terminar la próxima semana Y además de las últimas veces que hemos visto estos equipos Disputaron un juego de campeonato en el 2011 Que ganó el equipo de gigantes en tiempo este en San Francisco Vamos a ver pero está muy distante aquel 2011 Bueno para mí también yo creo coincide contigo el factor de diferente Yo creo que es mucho más equipo de los gigantes a pesar de toda la situación que han vivido Contra un equipo de San Francisco que es un equipo que está en franca reconstrucción Sus números lo indican Yo no veo que San Francisco le pueda ganar a estos gigantes a pesar de los números de gigantes Yo solo voy a comentar una cosa Yo también quiero que mis gigantes ganen obviamente Pero nada, quiero poner en la mesa el factor Jimmy Garoppolo Es un coreback que trajeron de un equipo de los Patriotas Que ha estado de pupilo de Tom Brady el mejor coreback Que bueno unos dicen que es el mejor, unos dicen que no Pero de los mejores De los mejores que hay ahorita indiscutiblemente Y nadie lo ha visto con los 49 Si la semana pasada prefirieron quedarse con este CJ Bethard Y me llamaría la atención que pasaría si se está Garoppolo Pero sin embargo yo creo que los siguientes se llevarán en el encuentro de todas maneras Pero me gustaría ver a Garoppolo en el campo Yo me voy a quedar con los Niners Ganan su primer partido de la temporada Es en casa Los gigantes es un equipo destrozado moralmente Y los 49 con Garoppolo o sin Garoppolo Creo que es un equipo que está empezando a encontrarse paso a paso Voy con la sorpresa de los Niners en esta ocasión Así es, yo ya dije gigantes Gigantes Yo también voy a mis gigantes Entonces no olviden suscribirse Va a haber un botón por aquí un lado donde lo quiera poner el señor de edición Y denle like a este video Suscríbanse y compártanlo con sus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!